Muchísimas gracias por seguir con nosotros y yo quiero comenzar esta conversación de reflexiones con un poema de Pablo Neruda. Dice, podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera. Tantos poemas que se han dedicado a nuestra naturaleza, a nuestra Pachamama, el respeto que debemos tener hacia ella. Y por eso queremos también llevar a través de nuestros contrastes un mensaje a la población venezolana que está sumada a la paz para que siga llevando paz con su voz, con su canto, con su trabajo, con su forma de hacer vida, con ese sentimiento también familiar. Y también aquellas personas que se han dedicado a hacer actos violentos también en contra de nuestra naturaleza, pues llevarles también un mensaje muy claro y preciso. Está con nosotros el colectivo Nevado, ya la misión Nevado, trabajando de seguro con muchas ganas y muchas fuerzas. Así que doy la bienvenida a nuestra amiga Andreina Avellanea y también a Tadeo Cosma. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, ya estamos casi a un año de nuestra primera entrevista que encontraste, que nos hiciste, que siempre te vamos a agradecer de verdad el espacio que nos diste cuando apenas éramos un proyecto. Y bueno, ya que somos misión, ya te lo seguimos agradeciendo. Además, esa misión ahora tiene muchos propósitos para unir cada día más personas, más voluntariados. Pero esta cita también se da hoy porque queremos hacer un llamado de atención a aquellas personas que, sin pensar, porque no tenemos otra razón de decirlo, están cometiendo un ecocidio en Venezuela. Y quiero darle la palabra entonces a Tadeo para que a través de todas esas investigaciones, de todas esas fotografías que ya han recabado, pues podamos hacer un llamado de paz. Sí, es que, oye, nos ha sorprendido por la cantidad de denuncias que nos lleguen, donde ya cierto sector de los manifestantes ha llegado a un nivel de irracionalidad increíble que está afectando a la misma naturaleza, indefensa, pues han arremetido contra árboles. Pero fíjate que nada más, por decirte un caso, Zulia, es una tierra tan calurosa, bueno, ahí han talado más de 500 árboles patrimoniales. Y eso afecta a todo un ecosistema porque viven animales, es lo que da sombra, todos estamos conectados y eso nos está afectando a todos. Aquí mismo, muy cerca, en Plaza Altamira, hace dos días, una cantidad de árboles verdes tirados por el piso, desde el mismo día que se inició todo esto, que agredieron la plaza Parque Carabobo también, arremetieron fue contra las plantas, y últimamente nos han llegado muchas denuncias que también están afectando animales. Hay denuncias que están por investigar, que han agarrado perros y gatos, vivos, los han lanzado a la joguera. Entonces estamos viendo que es un grado de irracionalidad, nunca visto en nuestro país. Claro que sabemos que estamos siendo víctimas de una guerra, porque no es gente de aquí prácticamente, no es muchachos que están siendo manipulados, pero últimamente se agarró en Plaza Altamira un grupo, digamos de guarimbero, entre ellos varios personas, pues reclamadas por terrorismo internacional. Entonces para que tú veas por dónde va la cosa. Andreina, ya estamos viendo en pantalla las imágenes donde los árboles han sido utilizados como barricadas, donde los árboles han sido tumbados, no solamente con hachas, sino con carros rústicos, bueno, con la fuerza bruta de todos esos manifestantes que están allí. Vamos a hacer reflexión ante las imágenes. Sí, mira, tenemos que querer a nuestra tierra, a la Pachamama, como tú decías, no es posible que por un capricho, porque eso es un capricho nada más, atenten contra la naturaleza y contra los animales. O sea, y como decía mi compañero, en Zulia, en Maracaibo, que es tan caluroso, que hay que reforestar Maracaibo, yo digo que es la solución para equilibrar el clima, hay que reforestarlo, y entonces ellos se van a poner a tumbar árboles, es algo totalmente inconsciente. Entonces hacemos un llamado a la reflexión para que por favor respeten la naturaleza, los animales, los árboles. La reflexión que hacían los Robertos dentro del chiste, y lo gracioso que a veces tiende a ser más bien irónico, es que estos árboles no son chavistas, ni pertenecen al gobierno, ni son opositores, estos árboles nos pertenecen a todos. Exactamente. Y somos siempre criticadores recios cuando vemos avenidas sin árboles, don Conchale, pero ¿qué está pasando? Queremos una ciudad muy hermosa, con espacios verdes, y se ha hecho un trabajo enorme para lograr que en la ciudad tengamos ese respiro y esa conexión con la naturaleza. Ahora queda de nuestra parte ese comportamiento cívico que tenemos que tener, porque nadie les dice que no manifiesten, pero la idea no es atacar lo nuestro, dañar lo nuestro y convertir esa manifestación en actos violentos. Eso no lo queremos nadie, nadie lo quiere en nuestro país. ¿Qué están haciendo ustedes, Tadeo, con respecto a todo esto que estamos viendo? Mira, tú sabes que estos son delitos ambientales, es ecocidio. El Ministerio Público está haciendo investigaciones, se van a llevar muchas denuncias a medida que vayan llegando pruebas, ¿no? Para que esto se investigue, pero de todas maneras ya es público y notorio, por lo menos sobre el asunto de los árboles, algunos animales maltratados, y el Ministerio Público y la Comisión de Ambiente trata este tipo de denuncias. O sea que estamos hablando de un delito, además de la ley de protección de la fauna doméstica libre en cautiverio, que también pena ese tipo de crímenes, pues, ¿no? Entonces eso no puede quedar impune. Y bueno, como me encantó el poema ese de Neruda, que citaste al principio, y también me hace recordar lo que dice el gran cacique Seattle, que él dice que si nosotros escupimos a la tierra, nos estamos escupiendo nosotros mismos, porque es que nosotros todos somos hijos de la madre tierra, que seamos del color político que seamos, no podemos agredirle, porque nos estamos agrediendo nosotros mismos. El tema de la basura no se queda muy atrás, porque también atenta contra los alubres y las cosas bonitas que debemos tener en nuestras comunidades. Yo veo gente que saca la basura y está caminando sobre su propia basura. O sea, sus hijos están oliendo su propia basura, están haciendo que nuestros equipos también del aseo, pues, tengan un trabajo triple. Entonces, a veces nos quejamos que no llega el aseo, que qué pasa. Tenemos ese tipo de comportamiento y, bueno, estamos atentando también con nuestra propia salud. Andreina. Bueno, y la basura, de hecho, tranca las alcantarillas, los desagües se tapan. Entonces, ahí viene la contaminación, vienen las enfermedades. Por donde lo mires, es totalmente ilógico lo que está ocurriendo. Manifiesten pacíficamente, salgan a la calle, digan lo que tengan que decir, pero ni le tranquen el paso a las personas, porque todos tenemos derecho a libre tránsito en nuestro país, ni atenten contra la naturaleza. Es lo que se le pide. Muchas personas, me imagino que se han sumado a ese llamado que ustedes han hecho a través de las redes sociales. ¿Cómo ha sido esa movida? Es que incluso mucha gente de oposición se está condenando a estos sectores. Ellos dicen, mira, yo soy una persona que está contra este gobierno, soy de oposición, pero no estoy de acuerdo con ese tipo de actos vandálicos. Los mismos vecinos ya se comienzan a ver, mira, en Altamira, en Chacao, yo he visto gente de oposición molesta por estos actos delictivos, por lo de la basura, porque están afectando los árboles, cualquier agresión hacia los animales también es muy sensible por parte de ellos. Entonces, cada vez se ve que es un sector más pequeño el que está llevando a cabo estas llamadas guarimbas, que realmente es un acto terrorista, donde lo ponga, porque el coartar la libertad de libre tránsito, el llenar de terror a los vecinos y atentar contra la naturaleza y contra vidas humanas, como se ha visto, no tiene otro nombre. Así es, como dice esta frase, solo la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna. La naturaleza siempre espera del amor que nosotros le podamos dar para ellas también devolvernos amor. Entonces, vamos a tener muy claro ese comportamiento, aunque hemos visto ya durante estos días que la guarimba ha pasado a formar parte de nuestros carnavales, porque ya ponen piscina, ya se disfrazan, salen en traje de baño. Entonces, qué bueno que se han sumado. Esa es la guarimba pacífica. Sí, que se han sumado y felicitamos a esa gente que ha querido manifestar de esta forma. Eso sí, sin obstaculizar las vías, pueden poner su piscina. Eso forma parte también de esos carnavales con agua que recordábamos en aquella época. Así que... Típico humor venezolano. Exacto, típico humor venezolano y eso es mejor que estar derribando nuestros árboles y haciendo cualquier tipo de cocidio. Vamos a seguir con ustedes. Al regreso, quiero que estén muy pendientes de nuestra audiencia porque vamos a mostrar imágenes de cómo han maltratado a nuestros animalitos. Muy pendientes. Nosotros también somos garantes de tener un país en paz y nuestros animales forman parte de nuestras familias. Vamos entonces a estar mostrando estas imágenes y usted no se aparte si quiere participar por nuestras redes sociales con este tema arroba BTV Canal 8 arroba BTV Contrastes. Ya venimos. A esta hora nosotros también queremos compartir con ustedes el quinto objetivo de la patria muy acorde a lo que estamos conversando en el día de hoy que es el ecocidio que se ha cometido en esas guarimbas un maltrato a nuestra naturaleza a nuestros animalitos. Veamos este objetivo y seguimos en esta conversa. Programa de la Patria 2013-2019 Quinto Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro pueblo. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro americano. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climático. Y ese quinto objetivo no está planteado solo para un sector del país. Está planteado para toda Venezuela para todos nosotros. Vivimos en la misma casa y somos responsables de cuidar nuestra casa nuestra naturaleza. Seguimos conversando en esta mañana con Andreina Avellaneda y Tadeo Cosma. Ellos son parte del colectivo Nevado y ya también activadores de la misión Nevado. Veíamos allí ese quinto objetivo además muy interesante y muy preciso también para nuestra gente porque no solamente han atentado contra la naturaleza nuestro patrimonio natural sino también con el patrimonio cultural histórico. Exactamente. entonces ahí ves el grado de barbarie cuando ellos mismos no respetan su propio patrimonio lo que se vio en la plaza Parque Carabobo lo que se ha visto en las calles incluso en los propios municipios digamos controlados por la oposición ellos han destrozado la misma plaza los bancos los mismos alcaldes han tenido que llamarlos a las indéreses a la racionalidad pero son son monstruos que bueno que se han creado es como un poco recordando lo que decía el vicepresidente en estos días cuando él dice citando Granchi que las crisis se dan cuando lo nuevo no ha terminado de nacer y lo muerto no ha terminado de morir y que en ese claro oscuro surgen estos monstruos del fascismo porque es lo que estamos viendo esa grave irracionalidad que la misma oposición moderada los ha venido aislando pero este sector que atenta contra la naturaleza contra el patrimonio que es de todo contra vidas humanas mira hay que llamarlo a a que recapaciten además lo que están viendo nuestros niños y niñas muchas contradicciones en la escuela me dicen que al árbol debemos solicito amor que es una creación de Dios que debo cuidarlo que debo ahorrar energía que los árboles nos dan sombra y nos dan también esa brisa que pasa por la ventana oxígeno mi mamá y mi papá están destruyendo los árboles no entiendo o sea también es un problema psicológico para los más pequeños porque están viendo ese tipo de cosillos por sus ventanas de los edificios por la ventana de sus edificios Andreina si ahorita me estaba acordando de una imagen que dice que lástima que los árboles no dan wifi porque si no todos los sembráramos o sea que lástima que solamente nos den el oxígeno para respirar es así o sea es parte de la vida todo es un equilibrio y ellos los árboles nos hacen falta demasiado como para para ponernos a a talar o sea a cortarlos sin necesidad vamos entonces a aprovechar y le decimos a nuestro equipo de producción que nos vaya mostrando esas imágenes de maltrato animal para nosotros también a través de estos espacios llevar reflexión al pueblo venezolano no queremos más animalitos maltratados además que se han visto afectados ahí está yo quiero que tú nos las comentes Andreina ok mira este caso es en Barina fue en Barina fue un perro atacado por perdigonazo de plástico menos mal no eran de plomo que son los otros que pudieron haberle dañado sus órganos vitales esto fue a nivel de a nivel superficial el perro enseguida fue atendido por el colectivo Nevado Barinas y por la policía estadal de Barinas de hecho hay una fotografía donde ellos se ven junto al veterinario atendiéndolo esa es la fotografía le dieron su cura y una el perrito es un perrito comunitario de una de un sector en Barinas y una de las vecinas que siempre lo veía pues le dio alojamiento en su casa le está ofreciendo sus curas los miembros del colectivo Nevado Barinas están pendientes del caso lo van a visitar le entregan los medicamentos a la señora que necesite ahí es importante señalar que no fue la guardia nacional a quien se está culpando porque lo que pasa es que por twitter bueno por las redes sociales empezaron la guerra que fue un guardia nacional que esta es la guardia nacional bolivariana que ustedes tanto defienden y tal no fue un guardia nacional o sea se está investigando el responsable es una policía municipal parece en la ciudad de Barinas entonces y los mismos policías estadales como tú viste junto con el colectivo Nevado llevaron el perrito lo atendieron y ahorita está en perfectas condiciones y no es no es el primer caso tal vez hay casos que ustedes conocen pero aquellos casos que nosotros desconocemos en estos días por las redes nos decían algunos vecinos de Altamira que sus animales están sufriendo por las bombas lacrimógenas causadas también porque debe haber algún control de lo que está sucediendo allí entonces la guardia pues está lanzando bombas lacrimógenas no está remetiendo físicamente sino tienen que buscar el orden público de alguna u otra forma de los incendios que ellos mismos provoquen que pega hacia los edificios mira yo conozco el caso de ancianas con problemas respiratorios que han tenido que bajar de los edificios por las bombas las bolsas de basura que ellos mismos encienden y los animales también son víctimas de eso yo quiero aprovechar que estamos en este tema para pedirle a los colectivos Nevado que se organicen en los sectores en las ciudades donde todavía no están porque es muy importante el hecho de que ellos estén organizados y que si ven casos de maltrato animal bueno en cualquier circunstancia pero sobre todo ahorita debido a estas manifestaciones entonces ellos puedan atenderlos que cada colectivo Nevado esté pendiente de las manifestaciones que se realicen que no haya maltrato animal porque sabemos que la Guardia Nacional pues está para proteger a los ciudadanos y por las personas no debería pues haber tanto problema pero entonces quiero hacer ese llamado para que por favor estén pendientes y tomen el ejemplo el colectivo Nevado Barinas que actuó inmediatamente y rescataron al paladino Tadeo tenemos más fotografías vamos entonces a aprovechar de mostrar otra de las fotografías para darle una lectura mira tú sabes que a nosotros nos han atacado muchísimo con este caso en la parte izquierda se ve un tweet que ha estado circulando mucho donde aparece unos agentes represivos golpeando a un perrito y la gente digamos la gente derecha decía que que era la Guardia Nacional yo mismo hice la investigación porque tú sabes que ahorita hay una forma muy fácil tú vas a un buscador el famoso Google pones la imagen en buscador de imágenes y te lleva la imagen original y ahí apareció Grecia este es el famoso lucánico el famoso lucánico que es un perrito más bien anticapitalista que siempre está apoyando la lucha revolucionaria y ha sido fuertemente reprimido es decir que pero aquí lo han utilizado para agredir a la Guardia Nacional y agredirnos a los de Misione Abado hay que estar pendientes también hay manipulación hasta con las fotografías de nuestros animalitos eso no lo queremos en Venezuela y jamás va a pasar en Venezuela porque aquí hay colectivos organizados en defensa de nuestros animales así que venga quien venga también va a ser sancionado porque nos vamos a seguir maltratando a nuestros animalitos tenemos más imágenes también que mostrar hay animalitos que han sido rayados incluso pintados allí tenemos un caso exacto fíjate el grado de irracionalidad a lo que llegan afortunadamente un grupo en Zulia agarró al perrito y lo ya lo bañó pues pero los están utilizando para ese tipo de no sé no se puede decir que sean protestas ya es un acto delictivo contra la misma naturaleza ahí vemos además que debe causarle afectación en la piel a los animalitos y están utilizando los animalitos comunales los que están en la calle los que más bien necesitan de amor de protección estamos triplemente maltratándolos entonces es interesante que nosotros hagamos esas reflexiones Andreina nos queda poco tiempo y yo quiero también comentar esa foto que está en pantalla vamos a si bueno el socialismo barbarie la frase de Rosa Luxemburgo donde contrastamos dos sistemas ahí fíjate en el micro que ustedes pasaron del socialismo del quinto objetivo del plan de la patria donde el presidente Chávez exhorte a que aportemos en la salvación al planeta y por tanto estamos aportando en la preservación de la especie humana porque como dice nuestro compañero Walter esta es la única nave espacial donde habitamos todos y la otra opción es la barbarie que es lo que estamos viendo que mensajes mandamos nosotros a todos los sectores que donde veamos una persona que está tentando contra la naturaleza oye la detengamos la llamemos la reflexión evitemos que eso pase nos llegan imágenes también gracias tuiteros y tuiteras por compartir con nosotros estas imágenes de acuerdo a la tertulia que tenemos aquí en el estudio y yo quiero pedirle a alguno de los muchachos Heriberto Alvarado nos envía no solamente al twitter de arroba btv canal 8 sino al de arroba btv contraste dice carnavales alegría de la mayoría miren este desastre para tirarlos y trancar la vía aquí tenemos una fotografía que si la podemos mostrar sería bien interesante ves esto es lo que está pasando que es esto cuántos árboles hay ahí ya tres árboles y los vecinos aplaudiendo este tipo de conductas muchísimas gracias Heriberto por compartir esta fotografía con nuestro equipo de contrastes y además nos están enviando videos es decir que la gente ha tomado también la responsabilidad en defensa de lo nuestro felicitaciones aquellas personas que de un lado o del otro también han puesto orden en su comunidad y pues han hecho un llamado a sus vecinos lo hemos visto en cantidad de videos allí entre los mismos manifestantes diciéndonos esto no puede suceder esta no es la forma de manifestar vamos a hacer vamos a buscar mejores argumentos y mejores formas así que felicitaciones a esos vecinos que no se dejan manipular el mensaje final Anderina Tadeo para todo el pueblo venezolano mira sea cual sea tu tendencia política por favor vamos a respetar a la naturaleza vamos a respetar a los animales vamos a respetar a las personas pueden protestar pero pacíficamente y sin dañar lo que o sea lo que es la vida lo que significa la vida tu mensaje si bueno reiterando lo mismo que del color político que tengamos tenemos que respetar este planeta que es de toda nuestra casa y también decirle a la gente que si bien un caso de delito ambiental lo pueden llevar al ministerio público la comisión de ambiente ahí se están procesando esos delitos que no podemos dejar impunes porque nos está afectando a todos bueno nosotros queremos agradecerle muchísimos mensajes nos han llegado a César Salsa a Luciana a Sergio a Teresa por también sumarse a esta campaña que estamos haciendo hoy desde Contrastes por aquí nos dice Francisco Camacho discúlpeme camarada eso no es un típico humor venezolano eso es ridículo bueno es la los conceptos que cada quien le pone a las cosas pero allí está entonces nuestra red nuestra tropa tuitera pues pronunciándose y llevando también ese mensaje de paz y amor muchísimas gracias colectivos llevados un abrazo a todos nuestros perritos un cariñito para ellos sabemos que mucha gente se ha sumado a la opción que ahora tienen un nuevo integrante en la familia deben estar los hijos súper contentos además porque no solamente llevo un nuevo miembro para darle amor sino para también darle responsabilidades a nuestros hijos muchísimas gracias misión nevado colectivo nevado hoy con nosotros haciendo un llamado de paz vamos a cuidar nuestras mascotas nuestros animalitos y en los árboles que nos dan sombra recordemos ese himno que nos enseñaron desde muy pequeñitos en la escuela y llevémoslos entonces a cabo vamos a abrir nuestros corazones y pues a llevar un mensaje como siempre de paz una pausa ya venimos